Y esta es una buena noticia desde la escuela, un grupo de adolescentes vallecaucanos trabaja por una solución para el problema de carga de celulares y otros dispositivos electrónicos, pero a la vez promueve la actividad física. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Esta bicicleta no es igual a las demás. Tiene un dispositivo que transforma su roce con la llanta en energía para cargar el celular, la tabla o el computador y la almacena en esta batería, hecha con materiales reciclados. Durante 10 minutos que se use la bicicleta se estaría generando 10% de la carga del celular y se estarían quemando un igual a 100 calorías, que es una barra de chocolatina. El sistema fue diseñado y fabricado como parte de un proyecto de ciencias por un grupo de estudiantes de bachillerato y algunos de sus profesores del Colegio Público Humberto Raffo de Palmira, preocupados todos por el impacto ambiental del consumo excesivo de energía eléctrica. Entonces digo, uno solo pues no va a consumir mucha energía, pero imagínese 48 millones la energía que está consumiendo. Si buscamos alternativas va a ayudar a la economía individual, local o nacional. Además de, vuelvo y digo, de que vamos a fomentar en ellos, en los jóvenes, que ellos mismos busquen soluciones a los problemas que vivimos. Le pusimos el alma a cambiar nuestra sociedad y a proponer un nuevo sistema de generación eléctrica amigable con el medio ambiente. Quienes han usado la bicicleta han quedado sorprendidos con sus beneficios y hasta se motivan a hacer ejercicio. Entre más gente utilice la cicla, pues ya no va a estar el aire tan contaminado del humo, de los carros, del esmob. Hay gente que en la calle se le descarga el celular y no va a tener que llegar a la casa. Su creatividad, innovación y empeño pronto llamaron la atención de instituciones como Conciencias y la Universidad del Valle y los llevaron a ganar el premio a Mejor Proyecto de Innovación del Valle del Cauca. Ahora estos jóvenes, liderados por Alexis Chacón, de 17 años, se preparan para representar a Colombia en un concurso internacional de ciencia en los Emiratos Árabes Unidos.